La Sultana, líder en bloques, bloquelones, ladrillos, calados, adoquines, pisos y tejas. www.ladrilleralasultana.com De taquito con Marino Millán Se impuso Deportivo Cali 1 por 0 frente a Corturua en un partido jugado en el estadio de Palma Seca, el último de la sanción a puerta cerrada del equipo verde y blanco. Y gana Deportivo Cali al minuto 20 en una acción de gol de Preciadito, donde se sanciona a través de una pera máxima. El silbato del partido de Rieta determina una infracción una mano que aconteció pero previamente hubo un empujón de parte de Nasuti sobre uno de los jugadores del equipo de Turua que omitió el silbato. La mano existió pero, repito, previamente hubo una falta. Igual se sanciona en favor de Deportivo Cali y ejecutada la pera máxima se convierte en el único gol del partido. Deportivo Cali tuvo novedades en su formación en razón de la convocatoria de Selección Colombia pues tuvo que movilizar algunas posiciones. En este caso, la presencia sobre zona derecha del lateral Orejuela ha regresado precisamente al costado izquierdo el muchacho Angulo y en mitad de cancha la presencia de un hombre que traía nueve meses de recuperación luego de una fuerte lesión, el chico Juan Balanta que nos ha gustado, una barbaridad. Qué buen fútbol era este muchacho. También la presencia de rentería, Neneco Rentería, en la mitad de campo. De modo que el Deportivo Cali, con la ausencia de Borreque, entre otras cosas, se lesionó con la Selección Colombia y no va a ser tenido en la cuenta para el compromiso frente al equipo de Perú. Así las cosas, enfrentó Don Tuluá también con algunas novedades que no presentó Ibargüen, que no trabajó Borja, varios jugadores también, por fuera de competencia. Pero un partido muy interesante porque este cuadro de Jaime de la Pava tiene por encima de todo un gran respeto por la pelota, juega muy bien al fútbol, unos chiquiticos, por ejemplo ese muchacho Varela se junta con Medina, después el fútbol de campo, de Roa, es un buen equipo sin lugar a dudas y por algo es un cuadro que está metido entre los ocho clasificados. Era importante para Deportivo Cali ganar, porque Cali estaba por fuera de los ocho, se mete nuevamente, pero los equipos que están ahí por debajo tienen compromisos aplazados que pueden ganar, perder o empatar, pero de todas formas, si por ahí suman puntos van a superar y van a sacar al Deportivo Cali. El partido resultó interesante, yo diría que una media hora para el Deportivo Cali, donde ejerció un trabajo de presión muy, pero muy bueno, sobre los hombres más importantes del equipo de Tuluá, luego aflojó en ese sentido y Tuluá siempre tuvo presencia ofensiva. Vale decir que ha tenido una muy buena actuación el arquero Ezequiel Hernández, que está pasando por un formidable momento. Qué buen 2015 para el uruguayo arquero del Deportivo Cali. En la parte complementaria bajó un Deportivo Cali en su trabajo de presión, le quitó la pelota a Tuluá, que juega muy bien definitivamente, toca muy bien el balón y tuvieron opciones, algunas desperdiciadas y otras donde Hernández fue determinante. Lo de Benedetti, muy bueno, ese jugador tiene una condición técnica extraordinaria, no es un 10 creativo totalmente, yo diría que es un media punta que tiene la condición para armar algo de juego en algunas ocasiones. Termina siendo línea de 3 en la mitad de cancha con el ingreso de cabezas del técnico, porque la verdad que Curtula estaba muy cerca de empatar el partido. Concluye el juego con victoria para el cuadro verde y blanco y pues hombre, vale decir que ha sorteado, ha ganado el partido Deportivo Cali, pero este Deportivo Cali está lejos todavía del nivel que presentó cuando fue campeón. Claro, que faltaron fichas importantes, pero se mantiene más o menos esa constante de un ritmo de juego a media máquina que todavía no logra superar el equipo, pecó solo al final del partido, si hay que trabajar a doble jornada todos los días, vamos a hacerlo. Pero nos encantó mucho, sobre todo el trabajo de este muchacho Juan Balanta que tiene una excelente condición. De modo que ahí queda el asunto, victoria del Deportivo Cali por ahora metido entre los ocho y un partido, ya decir verdad, Tuluá merece un poco más. Lo justo hubiera sido un empate, por lo menos así lo he hecho. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Marino Millán.